Y un, doy, doy, doy Cumbia No tiene talento pero es muy buena moza Tiene un cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero es muy buena moza Tiene un buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación Tiene un sabor Aquí está la mini tocando salsa Y mucho mejor Y le trae la historia de una morrita en televisión Que con sus traseros Tuvo ganarse la aspiración Causó Y entre los actores La simpatía con su expresión Y entre las actrices La simpatía fue la razón Y echa su palanca Echa su cuerpo y no su valor Vamos a bailar Vamos a bailar Estás mojado Mil horas Como perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Y seguimos bailando Oye la, oye la, oye la Oye la, oye la, oye la Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre los ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Que una alegría encarcajada Una cara en el espejo A un amigo un buen consejo Un bien que marchó viejero Aunque no llegue el primero Un caballito serrero En la porra por dinero Un palmarón y yo al suelo Un pedacito de cielo Una vida alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye, abre los ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre los ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Seguimos bailando Por lo sabroso Para que la goce Si lo goce Y el no dice No se va Si se va Cuéntalo sabroso Venga, muevelo Chunga y anda Chunga y anda Oye, nomás Mírase arriba Mírase arriba Tu recuerdo No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en ti se va a encontrar Tu recuerdo No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las noches Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Ahora me toco cuando baile De mis besos en el aire Eso me siente para convencerme De que así se va Te busco ahora que estés de loco Te busco hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no sé de similar Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en ti se va a encontrar Tus recuerdos No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las noches Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Por favor La mini flota Y nos vamos Llamo y no se va